Qué gusto saludarlos. Por primera vez en Bogotá se llevó a cabo un gran encuentro de defensores y defensoras de derechos humanos y paz en la capital. El distrito extendió la invitación a más de 550 organizaciones y personas que tienen registradas. Todo esto con el fin de protegerlos, notificarlos y también integrarlos a políticas públicas. A raíz de las amenazas recurrentes a defensores y defensoras de derechos humanos, en Bogotá se requiere cuidar con más eficacia a estas personas. Por eso se consolida la red distrital de defensores. Estamos trabajando con ellos en pro de buscar mejores estrategias para brindarles una mayor seguridad y mayor convivencia, pero también más garantías en el ejercicio de su liderazgo en los diferentes barrios de la ciudad de Bogotá. Con el reconocimiento de más de 550 personas y organizaciones que defienden los derechos humanos y la paz en el distrito, se inició una reunión que busca escucharlos. Aproximadamente tres de cada diez omisiones en la ciudad de Bogotá se dan por intolerancia. Queremos que nuestros defensores y defensoras sean en el terreno, en el territorio de los barrios, los conciliadores de nuestras localidades que le permitan bajarle la tensión, bajarle las conflictividades a la ciudad de Bogotá. Con estos encuentros también se busca apoyar iniciativas importantes de líderes y lideresas. Las mejores posteriormente recibirán becas y serán implementadas.